¡Vamos a la palabra del Señor, ubique su Biblia por favor! Ábrala en Lucas capítulo 4, estaremos estudiando desde el versículo 13 hasta el 30. Repito Lucas capítulo 4, desde el versículo 13 hasta el versículo 30, allí será nuestro primer estudio de la palabra de Dios. Y leo bajo la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encontraremos con los temas Jesús, principio a su ministerio, Jesús en Nazaret. Versículo 13 dice así, Halló el lugar donde estaba escrito, El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia y de sabiduría de su boca. Y decían, no es este el hijo de José. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo, que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Zareta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Elías, Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el Sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Mas Él pasó por en medio de ellos, y se fue. Padre, gracias por esta palabra que hemos leído. Permite, Señor, que esta palabra llegue a vida en nuestros corazones, y que hoy seamos muy, pero muy edificados a través de ella. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y el Pueblo de Dios, dice... ¡Bien! 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 Toda la gloria, toda la gloria, toda la gloria sea para el Señor. Nosotros quedamos el año pasado, estábamos estudiando acerca del bautismo de Jesús, luego se fue al desierto a ayunar, estuvo ayunando 40 días, 40 noches. ¿Por qué ayunaba? Siempre después del bautismo viene una tentación, una prueba fuerte. Jesucristo nos estaba dando ejemplo, nos estaba enseñando qué debemos hacer nosotros para enfrentarnos a situaciones difíciles. Normalmente allá en Israel, cuando los muchachos se van a casar, acostumbran a ayunar para entrar al matrimonio con una mente renovada. Jesucristo iba a lanzarse al ministerio, pero antes de su ministerio explosivo, que se difundiría por toda la tierra, se fue al desierto, ayunó 40 días, 40 noches, y después de terminar el ayuno, dice la Biblia, que tuvo hambre, y se le presentó el tentador. Ah, pero ¿qué hizo Jesucristo? ¿Cómo se defendió del tentador? ¿Cómo fue que lo frenó? ¿Acaso tenía armas de fuego? ¿Armas blancas? No. ¿Un garrote, un palo en la mano? No. Él se defendió, lo resistió, lo derrotó. ¿Con qué lo derrotó, mi Henry? Con la palabra. Con el poder de la palabra. Fue con la palabra. O sea, que nosotros debemos familiarizarnos con la palabra. Anoche yo meditaba que Jesús, antes de mandarlos a predicar, sí es cierto que Pablo dice, predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra, y en todos nuestros templos, allí sobre la puerta de salida, tenemos un letrero precioso. ¿Cómo dice el letrero, mi Juan? Predica la palabra. Predica la palabra, predica la palabra, de manera que el predicador está aquí en el púlpito, pero allá tiene como un martillo que le está dando por la cabeza. Predica la palabra, hermano Puerta. Predica la palabra, hermano Henry. Predica la palabra, hermano Emilio. Predica la palabra, Nievita. Predica la palabra, su esposo Israel. Predica la palabra, Kenia. Predica la palabra, hermano Levi. Predica la palabra, hermano Juan Flores. Prediquemos la palabra, hermano Emilio. Mano Marlene. Mano Jesús, Larriba. Predica la palabra, predica la palabra, predica la palabra. Antes de mandarlos a predicar la palabra, Jesucristo les dio la palabra. Les dio la palabra. Durante tres años estuvo el Señor con ellos, inyectándoles la palabra, inculcándoles la palabra. Y les dio la demostración, mis amados hermanos. Siempre habló la palabra de Dios. Él hacía referencia a los profetas. Las palabras que dijo el rey David en los salmos. Las palabras de Moisés. Él se apoyaba siempre, ¿en qué se apoyaba siempre, hermano Emilio? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Ahí estaba él, amados hermanos, como en un castillo impenetrable con el poder de la palabra. Ese es el contrafuego de nosotros. Si nos mantenemos meditando en la palabra, esa palabra es una defensa. La Biblia dice, tú guardarás en completa paz. ¿A quién, hermano Levi? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Porque en ti ha confiado. Fíjate, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Cuanto más piensas en la palabra, tanto más tranquila será tu vida, tanto más paz tendrás. Muchas veces las personas se afanan, se les caen las cosas de la mano porque se olvidan de la palabra. Ay, que no tengo. Que la crisis, que crisis, nada. Los pajaritos no tienen crisis. Los peces no tienen crisis. Los animales no tienen crisis. Las hormigas no tienen crisis. Y si ellos que son tan pequeños no tienen crisis. Si ellos que no tienen inteligencia, que no tienen radio, no tienen televisión, no tienen vehículo, no tienen electricidad, no tienen agua fría, agua caliente, no tienen nevera. Si ellos que no tienen absolutamente nada, disfrutan del ambiente natural. Si ellos no tienen crisis, ¿por qué tenemos crisis nosotros los seres humanos? Deberíamos reflexionar en la palabra, 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 en la palabra. Los pajaritos amanecen cantándole al Creador. Toda la naturaleza, toda la creación, alaba al Creador. El hombre le canta a las garzas, le canta al estero, le canta a las mujeres, le canta al amanecer, al atardecer, a los arreboles, a la ciencia, le canta a la política, le canta a las empresas, le canta a los descubrimientos. Vamos a cantarle a Dios, los pajaritos le cantan a Dios, no tienen crisis. Amén. En el versículo 13, nosotros estamos estudiando hoy, continuando después de las tentaciones, donde Jesucristo derrotó al diablo. Cada vez que se le enfrentaba a Jesucristo, lo estaba esperando con la espada del Espíritu. La espada resplandeciente, que es la palabra de Dios, y le decía, escrito está Satanás, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Escrito está Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está Satanás, y lo llamaba por su nombre, escrito está Satanás. A tu Dios adorará, si a Él sólo servirá. Siempre lo repelía, lo rechazaba con la palabra. Esa es la espada del Espíritu. Una espada que no solamente corta por arriba y por debajo, por los dos lados, sino también por la puntica. Y se le metía la punta hasta el buche, bendito el nombre del Señor. Dice la Biblia en el versículo 13, dígalo conmigo. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación. ¿Qué pasó, mi Henry, cuando acabó toda tentación? Se apartó de él por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. El diablo es como un cochino. El cochino se mete en la casa, usted le da una patada por la barriga, y el cochino... ¿Cómo dice el cochino cuando se le da una patada fuerte por la barriga, mi Juan? Bueno, Henry sabe más que yo, pero hace... Y el cochino da la vuelta, pero al ratico, otra vez el cochino metido en la casa. La mosca es también... El diablo es como una mosca, como un cochino. Es porfiado, mis amados hermanos. Aquí dice que se apartó después que terminó toda tentación. Después que Jesucristo le cayó a planazo con la palabra. Le dio por arriba, por debajo, le metió la puya. Salió ese diablo vuelta y vuelta. Dice la Escritura que se apartó de él... Por un tiempo. Por un tiempo. Es como la mosca. Usted espanta la mosca. ¿Qué hace la mosca después que uno la espanta? Voy a preguntarle, Manakenia, cuando uno espanta la mosca, ¿qué hace la mosca? ¿Se va para siempre? No, vuelve otra vez, y hay que estar encima de ella. Así son las tentaciones. Así es el tentador. Así es el diablo. Que el Señor lo reprenda. Cielito, ¿estás por ahí, mi cielito? ¡Amén! ¡Wuuh! ¡Noble Dios, noble Dios! ¡Amén! Dígalo conmigo, dígalo conmigo, dígalo conmigo. Debemos estar en guardia. Debemos estar en guardia. Porque nuestro adversario, el diablo, anda alrededor, buscando a quien devorar. Buscando a quien devorar. Jesucristo dijo, orad y velad para que no entréis en tentación. La carne es débil, pero el espíritu está presto. Nosotros debemos estar siempre en oración. Hermano Puerta, tengo que vivir en un rincón arrodillado. Y yo trabajo, yo soy taxista. ¿Cómo hago para orar sin cesar? Cuando estás manejando, así que vas manejando con los ojos abiertos. Tú vas hablando con Dios. Señor, gracias que me has dado este tremendo vehículo. Aunque no es mío, Señor. Estoy trabajando como avance. Pero, Señor, gracias que Tú me das los pasajeritos. Aléjame los malandros. Que no venga ningún malandro por ahí a quitarme lo que he hecho. Porque tengo que pagar la cuota del vehículo. Y tengo que llevarle el pan a mis hijos. Y ay, 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 si no le llevo la bolsa a la mujer. Señor, ayúdame. Tú puedes estar hablando con Dios. Dándole gracias al Señor por todas las cosas bonitas que Tú recuerdas. ¿O no hay cosas bonitas en tu vida? Claro que hay cosas bonitas. Yo cuando quiero recordar una cosa bonita, me acuerdo de mi olfa. Una cosa bonita, pienso en mi olfa. Pienso en mi olfa. Mire, desde la cabeza de aquí, la mollera, hasta la planta de los pies. Yo pienso en mi olfa. Cuando quiero pensar en cosas bonitas, pienso en Jesucristo. El Omnipotente. El Todopoderoso. El que agarró a Pedro cuando se empezó a hundir. Y lo levantó y le dijo, hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mira como dice el versículo 13. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. ¿Quién es él? Jesucristo. Se apartó de Jesucristo por un tiempo. Oiga bien. El enemigo se aparta, pero anda por ahí, buscando a ver cómo vuelve, por dónde se mete. Si usted era una persona iracundo, que vivía bravo, cascarrabia, que no se la llevaba bien con nadie, te llamaban trago amargo. Cuando tú vienes a Jesucristo, el Señor te cambia. Pero anda por ahí el demonio de trago amargo, dando vuelta a ver cómo te roba la paz. Cómo te arranca la paciencia. Tú tienes que estar en guardia, armado. No con el bate de los cardenales, ni del Caracas, ni del Magallanes. ¿Cuál es el del presidente? Magallanes, campeón. ¿Cuál es el del presidente del Magallanes? Siempre pierde el presidente. No, no. Él dice que va a meter la rabo al cochino, que va a meter la rabo. Vamos a ver si es verdad. Hermano, no es con un bate que le vamos a dar al diablo. Había un hermano que estaba preparando un puñal largo. ¿Para qué? Es que voy a matar al diablo. No, chico, el diablo no se mata con puñal. Se resiste con la palabra. Versículo 14. Diga conmigo. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Jesús volvió en el poder del Espíritu. Después de haber ayunado 40 días, 40 noches, después de haber derrotado al diablo con la palabra, Él volvió a Galilea donde se crió, donde vivió 30 años toda su adolescencia, su niñez, su juventud. La pasó en Galilea, la pasó en una ciudad llamada Nazaret. Dice la Escritura que Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Diga conmigo. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. Y enseñaba en las sinagogas de ellos. ¿A dónde enseñaba Jesucristo? En las sinagogas de ellos. En las sinagogas de ellos. Es como si el Señor estuviera aquí en Guanare y el Señor enseña a donde quiera que está una casa de oración, un templo, una iglesia. Ahí se metía el Señor para enseñar. No habían iglesias. Todavía no habían construido templos evangélicos. Porque Él es el comienzo del Evangelio. Pero Él, mis amados hermanos, entraba en la sinagoga, en la casa de oración. Porque mi casa... Casa de oración. Casa de oración será llamada por todas las naciones. Oigan esto. Él entraba en las sinagogas de ellos. Les enseñaba. Si había algún enfermo, lo sanaba en la sinagoga también. Y la gente quedaba admirado de su doctrina. Porque les enseñaba con autoridad. No estaban mendigando una ofrenda. Manipulando las palabras para que le echaran en el saco. No. Su mirada estaba en las cosas de arriba. El versículo, el versículo 16, el último que me toca. Diga conmigo, amados hermanos, coja aire. Diga conmigo. Vino a Nazaret. Vino a Nazaret. Donde se había criado. Donde se había criado. Y en el día de reposo. Y en el día de reposo. ¿Qué pasó en el día de reposo en Nazaret? Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre. Y agarró el rollo y se levantó para leer. Oiga. Lo conocían en Nazaret como un hombre que cumplía con la palabra de Dios. Que se congregaba. No era un extraño en Nazaret. No es que porque yo soy el hijo del hombre. Yo soy Dios. Yo soy el primogénito. Yo soy el unigénito. No tengo que congregarme. Porque ahí los que están son gente que no saben lo que yo sé. No. Humildemente se congregaba en la sinagoga. Con aquella gente que venían a buscar a Dios. Ahí entraba Jesucristo. El Salvador del mundo. Y cuando entró en la sinagoga, me imagino que los ojos de todos estaban puestos. ¿En quién crees tú que estaban puestos? Le voy a preguntar a la Marlene. Mala Marlene. ¿En quién cree usted que estaban puestos los ojos cuando Jesús agarró el rollo para leer? Puesto los ojos en Jesús, hermano. Estaban puestos los ojos. Puesto los ojos en Jesucristo. Hay gente, amados hermanos, que en lugar de poner los ojos en Jesús, en el templo están con el telefonito mandando mensajes que el Señor reprenda al diablo. Diga conmigo. Puesto los ojos en Jesús. Gloria a Dios. Cuando yo estaba predicando y estaba metiéndole el ojo a la hermana Olfa, en el culto yo me veía derecho sobre la cabeza de toda la gente. No me detenía para verle la nariz a mi Olfa. A mí me gusta la nariz de mi Olfa. Yo no le miraba a la nariz de mi Olfa. Yo miraba por sobre toda la gente. Y yo tenía los ojos puestos en mi Señor Jesucristo. Puestos los ojos en Jesús. Él enseñaba, pero puestos los ojos en las cosas de arriba. La Biblia dice que las cosas que se ven son temporales y las que no se ven son eternas. Nosotros debemos poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Por qué vive la gente tan angustiada? Quiero más, quiero más, quiero más porque no pone la mirada en las cosas de arriba. A mí me gusta mirar hacia arriba, mirar hacia el cielito, mirar hacia el cielote. Y usted puede imaginarse la bendición que Dios nos entregó el año pasado. Más de 25 millones tenemos, amados hermanos, refugiados en el cielote. Y este año, con la ayuda de Dios, esperamos que el Señor nos va a amontonar más de 100 millones de usuarios. Amén. Amén. Que están recibiendo la palabra de Dios. Así como tú aquí en el cielito, ellos en el cielote. Algunos manejando, otros en sus butacones. Oyendo la palabra en cualquier rincón del mundo. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Amén. Amén. Hermano Levi, hermano Levi, hermano Levi, ¿qué te da el Señor para continuar con este precioso matutino? Amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a los que nos están viendo y nos están oyendo. El versículo 17 dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Lo primero que encontramos que cuando habla del libro del profeta Isaías, es lo que nosotros hoy tenemos como el capítulo 61, donde ya se había profetizado que vendría el Señor. Pero que era lo que estaba allí escrito, versículo 18. Fíjense, el Espíritu del Señor está sobre mí. Una de las cosas que me llama mucho la atención acá, es que acá él comienza diciendo, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y una de las cosas que nosotros debemos darnos cuenta, es lo importante de que el Espíritu de Dios esté sobre nosotros. Porque cuando el Espíritu de Dios está sobre nosotros, nosotros vamos a caminar y vamos a andar como es debido. No vamos a hacer cosas indebidas e incorrectas. Acá nos podemos dar cuenta que hay características de aquellos que tienen el Espíritu de Dios. Una pregunta que usted se pudiese hacer en esta mañana, donde nos está viendo y nos está oyendo, ¿será que el Espíritu de Dios está sobre usted? Bueno, si usted quiere saber si el Espíritu de Dios está sobre usted, fíjese si tiene esta característica. ¿Cuáles características? Comenzamos. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Fíjese que se está hablando buenas nuevas a los pobres. Quizá usted pueda tener finanzas, quizá usted puede tener mucho dinero, quizá usted puede tener muchas oportunidades, porque se ha preparado hasta circularmente. Y ha venido quizá de familia pudiente y salió en buen haber por tener estas finanzas que dejaron herencia a sus padres. Pero con todo y eso, usted tiene una pobreza y su pobreza es una pobreza espiritual. Y una de las cosas que nos muestra acá, para saber que tenemos el Espíritu de Dios, para que las cosas nos salgan bien, es que nosotros debemos saber que debemos tener el Espíritu. ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, muy sencillo. Dice acá, porque va a dar buenas nuevas a los pobres. Y es lo que nosotros estamos haciendo en esta mañana, dirigiéndonos a todos los que nos están oyendo y nos están viendo. Y una de las cosas que nos muestra que el Espíritu está con nosotros es que estamos predicando la palabra. Hoy muchos amanecieron con dolor de cabeza, como dicen coloquialmente por allí, en ratonado. Mire, cuando una persona amanece con dolor de cabeza y en ratonado, esa persona lamentablemente no está en el Espíritu, ni el Espíritu está con él. Si usted anda haciendo lo malo, el Espíritu no está con usted. Entonces, una de las cosas que muestra que estamos en el Espíritu es lo que está sucediendo acá, que está saliendo esta palabra a todas las naciones y hoy todos están oyendo. ¿Y cómo es que están oyendo? Porque nosotros estamos en el Espíritu. Y dice la Escritura, Fíjese, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchas personas saben que hoy están quebrantados de corazón. Muchos están preguntando, bueno, ya viene el mes de enero, ya comienza un año nuevo y tantas necesidades que tengo. Bueno, una de las cosas que nosotros no vamos a dar cuenta es que usted necesita esa bendición de estar en el Espíritu.